2, 1, 3, 2, 1, 3, 7, vamos, salieron, Rayo Vizcarra, Suculento, todo está reñido, sin embargo, quien tiene que ganar esta competencia es Rayo Vizcarra, porque Ángel Guerra está empezando a despegarse. Primero lanzamiento para Suculento, no, falló, vamos Rayo, este es el momento para ti, muy clasito, Suculento, se equivoca, también Rayo Vizcarra, ¿qué dice el público? Suculento, lo hizo Rayo, señor, es increíble, Rayo se va a llevar tanto lo necesitaba, pero Suculento no se rinde, ya está saliendo en este laberinto infernal, llega el momento, sí, 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 lo hizo también, pero no importa, porque ya tiene que seguir, toque la campana, señor. Campeón, sí, Rayo Vizcarra. Siguiente duelo, siguiente duelo, Gina Muñoz, va Yulisa Jiménez, Yulisa Jiménez, ya no va Adrián Nostrosa, Yulisa ha dicho que ella puede competir, y bueno, así es entonces. Esto arranca, en tres, dos, uno, y la China sigue quejándose, compita China. Yo creo que eso ya es una estrategia, como quiere que mareara a la gente, igual sigue ganando, vamos a ver si lo hace acá. Calle 7, vamos. Salieron. Yulisa Jiménez. La China, Muñoz. Saliendo la China, saliendo Yulisa también, vamos a ver si puede hacerlo. Uh, se le salió, uh, falló la China, vamos a ver si Yulisa puede. ¡Uy, por poquito! Se equivoca la China. ¡Uy, casi todo lo hace Yulisa Jiménez! La China Muñoz se equivoca, no llegó. Parece que la va a hacer Yulisa Jiménez ahora, ¡sí, sí! ¡No lo puedo creer! Lo hizo Yulisa Jiménez, y la que salta en Chuyapata en este momento es Mayra, en su plaza. No, la de la China, pero ella está en la verita infernal. Ya está sacando las compuertas. Al parecer, al parecer, el talón de Aquiles de la China Muñoz en esta prueba de Yulisa, porque la pone nerviosa, parece. ¿Campanada? Sí. Bueno, el de la China valió, a tres puntos. Tiene que, nada, tiene que batir, tiene que batir. Yumaira, siguiente duelo. Luis Eduardo Culebra y Rayo. Esto arranca en tres, dos, uno. Calle 7, vamos. Rayo de Ángel Guerra, me encanta, me encanta. Excelentes planos, excelentes tomas. El equipo operativo de cámaras tremendo. Hermosa postal. Se equivoca. ¡Uy, qué lanzamiento impresionante! ¡De Culebra! ¡Qué tremendo! ¡Oye, qué lanzamiento de Culebra, de verdad! ¡Uy! ¡Ay, llega Culebra ahora! ¡Sí! ¡Cien puntos! ¡Bailando como Culebra! Culebra nuevamente, ubicarse ahí, bailando en propio terreno, porque esto toca con Suculento. Esto arranca en tres, dos, uno. ¡Culebra y Suculento, de nuevo! Calle 7, ¡vamos! ¡Salieron! ¡Suculento necesita! Hoy quizás cuestionados, ¿saben? Por alguna parte de los fanáticos, donde quizás cae algún, no sé si apoyo, acuerdo o sociedad para apoyarse, son rojos. Por favor, la mayoría de los puntos, Suculento, como Culebra, de verdad, no es Suculento. Fallando ahora. Veremos si puede. Terrible, no lo pudo hacer ahora Suculento. ¡Vamos, Culebra! ¡Uy, lo hizo! ¡Oh, lindo! ¡Qué lindo tiro de Suculento! ¡Ya está por la brinda infernal! ¡De espaldas a lo que salga! ¡Suelto, tripa! ¡Sí, está fuerte! ¡Es en el piquiado de vos! ¡Ojalá que no pegue a Guacero! ¡Y Suculento! ¡Sí! ¡Sí, señores! ¡Puntos para Suculento! ¡Último duelo de la noche! ¡La China, Muñoz y Yuliza Jiménez! ¡Esto arranca en tres, dos, uno! ¡Calle siete, dos, salieron! ¡La China, Muñoz y Yuliza Jiménez! ¡La brinda infernal, primera parte! ¿Para quién será? ¡Nunca me puse la foto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién lo hará? ¡Ya sale al mismo tiempo, Dina! ¡La China! ¡Y Xumayda! ¡La Juliza Jiménez! y veremos quién lo puede hacer primero. Se equivocan ambas. ¿Quién lo hará? Se equivocan. ¡Uy, no pudieron! ¡No lo puedo creer! Le quedan exactamente dos minutos desde este momento para que puedan llevarse el punto. Ninguna. Será un minuto. Será un minuto si hasta exactamente 6 y 59. ¡Uy, no lo hizo la ciudad china! ¡No lo puedo creer! Se cae. Va a llegar parece. Se va a terminar esto, señores. ¡Uy, sí, señores! Le ganas. Se empató el trajudicio de la china, pero el punto. Se lo lleva la china Muñoz.